Si realizaste gastos médicos en 2018, ¿sabías que puedes deducirlos en tu declaración anual? Todos los pagos que hiciste por honorarios médicos, dentales, psicológicos y de nutrición, puedes deducirlos en tu declaración anual 2018. También puedes incorporar los honorarios que pagaste por servicios de enfermería, análisis, estudios clínicos o prótesis, pagos hospitalarios y la compra o alquiler de aparatos para rehabilitación del paciente. Es importante recordar que los pagos debieron realizarse por medio de transferencia electrónica, cheque nominativo, tarjeta de crédito, débito o servicios. Para mayor información, consulte el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Ahora que ya lo sabes, puedes presentar tu declaración anual y obtener un saldo a favor. Recuerda, en Prodecon somos tu mejor aliado. Gracias. Gracias.